¡Ve por la paella! ¡Venga! ¡Que la pude la tarde! ¡Ya están aquí! ¡Mira el bañador! ¡Ven la chancla! Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y ha subido la marea ¡Mira el bañador! ¡Rexita! ¡Mira! ¡Mira el bañador! ¡Rexita! ¡Mira el bañador! ¡Mira el bañador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!